San José Hello and welcome to Intel Xtreme Masters San José 2015 It is day two and yesterday was a fantastic day We could describe it as a day of drops Where we saw LGD and the Unicorns of Love drop out We saw Mark Cuban come right here Drop the mic, drop two F-bombs And put $30,000 into charity And finally As corny as it sounds We saw you guys drop so much love The question is Are you ready to do it again today? Bueno, pues aquí tenemos al gran Sinc Charles Haciendo esa presentación Hablando de esa partida que teníamos ayer A gran Mark Cuban Que dio un espectáculo brutal Casi arranca el brazo a la presentadora A nuestra amiga Christine Pero bueno, en ese partido beneficioso Beneficioso, digo yo Madre mía No estamos Lucas En ese partido Hicieron un ARAM, de hecho Y fue bastante interesante Y bueno, Sinc Charles Que nos está presentando ahora A los dos equipos Vamos a ver a quien da paso De momento nos dejan con el vídeo Pues aquí tenemos al equipo de origen Entrando en esta IME San José Que por primera vez Ya que ayer no jugaron Estaban directamente clasificados Para esta semifinal Ahí tenemos a Soaz A ver qué tal Amazing Que fue un poquito el que me cogeó más En el Mundial Lucas Power of E-ball por fin Incorporado en ese roster Lógicamente Tenemos a nuestro español Mizi como su port Y a que más te gusta a ti Lucas Espérate Bueno, creo que es el que más te gusta Sí, hombre Por supuesto que irés Pero mira Vídeo Y ahí tenemos la entrada Del equipo de Team Solomí Del equipo norteamericano Con más fanbase Te diría, Lucas Qué del mundo Con su nuevo roster Con sus nuevos jugadores A intentar batir Al coloso europeo Pero Que irés Al fin y al cabo Son dos equipos europeos Bueno, sí Ya como quieras verlo Así que volvemos Con el Chobra Como le gusta decir a él El gran Cobra Pues señores Esto está preparado Vamos a empezar con esta partida Team Solomíde Contra Origen Quiero ver en ese chat Quiero ver en ese chat Quiero veros Quiero saber ¿A qué apoyáis? ¿Qué queréis que gane? Origen, Team Solomíde Yo sé que Team Solomíde En principio En este chat No debería brillar tanto Pero Oye, quién sabe Igual hay mucho fan Yo No soy Por decirlo No soy de ninguno De los otros equipos Ya hemos dicho Tanto Lucas Como yo Lo que creemos Que va a ocurrir Pero señores ¿Qué opináis vosotros? Quiero saberlo Hombre Origen, ¿no? ¿Qué irés? Mira, mira, mira Team Solomíde Team Solomíde Origen Uy, uy, uy Está la cosa repartida Está la cosa bastante repartida Vale, vale Creo que hay más origen Vale, me ha quedado claro Hombre Me ha quedado claro Vale Estaban ahí Estaban timidotes Los de Origen Porque ya sabes Que esta hora Al fin y al cabo Es más norteamericana Que europea Estamos a domingo Digo yo igual Mucho fan de Team Solomíde Pero bueno Está bastante claro Que hay mucho apoyo A Origen Lucas Esto empieza ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver? Recordamos que además De esta semifinal Luego tendremos también A Jina y Green Wings Un equipo coreano Que los que hayáis visto La LCK lo conocéis de sobra Los que no Pues quizá no tanto Pero luego les vais a ver Contra, contra Logic Gaming Y la final al mejor de 5 Pero bueno Vamos a sentarnos en este partido Yo te digo una cosa que iré Y te digo lo que no vamos a ver No vamos a ver a Kindred Que en las 4 partidas de ayer Estuvo baneado en las 4 ¿Baneado o baneada? Baneados Ah, bien Me ha gustado esa Lucas Me ha gustado Has estado hábil ahí Pues Es verdad Y yo quiero verlo Yo quiero verlo O verlos Yo creo que va a ser Muy difícil Ver a Kindred Por el simple hecho De que el equipo Que esté en el lado rojo Lo va a tener que banear Sí o sí Al final Tiene toda la pinta En este parche Recordemos que es el 5.21 Es el parche En el que entraba Kindred Yo recuerdo Que además tenía muchas ganas De comprar al personaje En cuanto salió Ese día Lo estaba jugando ya Y bueno Es verdad que tiene sus puntos débiles Es verdad que tienes que hacer Una composición Para el equipo Pues a lo mejor Un poco más dura O depende del momento de la partida Porque al fin y al cabo No va a aportar Ningún tipo de tanquicidad Como dice Rarum No va a tener eso Pero el daño Prácticamente sin tener que hacer nada Porque con la Q Con la W Es que Mientras te mueves Daño mientras te mueves Que luego ya puedes ponerte a pegar A otro ataque Para explotar la pasiva de la E Lo que quieras Pero el daño La movilidad Cómo salta casi todo El ulti Los jaleos que puedes hacer En este parche Está bastante fuerte Y por eso quiero verlo ¡Ojo! Mira quién tenemos ahí ¡Ojo! ¿Esto no lo sabías tú, Lucas? ¿O qué? ¿No? Pues tenemos al señor Peque de coach Haciendo prácticas ya Haciendo prácticas Por si acaso Que iré Esto yo no lo sabía Yo en cuanto lo he visto Con la camisita Cuando estaba en el backstage Y con ellos Digo Esto tiene pinta De que va a estar de coach No lo sabía tampoco, ¿eh? ¡Guau! Te digo una cosa Se me han puesto Los pelos de gallina, ¿eh? Porque yo espero verle jugando La temporada que viene Decían las malas lenguas Que esto puede ser un Easy Hoon Faker Pero que iré Me está dando la sensación De que está cundiendo el pánico, ¿eh? Yo creo que eran unos saludos aquí De último momento En plan ánimo, chavales Y se ha ido, ¿eh? ¿Sí? Y está con los cascos Puestos detrás En el back Que estáis hablando con ellos, ¿sabes? Yo creo, Lucas Que no hay que alarmarse Y empezar a decir Eh... Peque, coach confirme Para el LCS Todavía, ¿eh? Yo creo Bueno Bueno, que iré Esa es la sensación Que a mí me ha dado, ¿eh? Que te estoy viendo venir Al final Es que... Esto es muy raro Vamos con un vídeo ¿Cuál es el torneo? ¿Cuál es el torneo? ¿Cuál es el torneo? En todos los torneos Puede ser IAM Puede ser IAM Puede ser IPL O cosas como eso Y en todos los torneos Todavía tiene la misma presencia Aunque todos están viendo este evento Todavía tiene la misma presencia Para un jugador Para jugar un torneo Entonces no cambia mucho Es la misma presencia Para todos Depende del jugador Si se siente más presencia Si se siente más Un torneo O no Pero para mí Es casi lo mismo ¿Qué es lo que nosotras? Estamos muy orgullosos Que nosotras y Fnatic Nosotras hemos logrado Pero Vice-versa Nosotras también Nosotras Y nosotras Nosotras No nosotras Nosotras Pero para nosotros No es tan mal Como para Fnatic Porque nosotras 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 Para mí Como jugador Siempre Que Me 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 mientras que pienso que estoy bien en el juego y quiero sacrificar mi vida. Porque todo lo que hago es como la Liga. Y vivo, dormo y pienso sobre la Liga. Así que mientras que quiero seguir haciendo eso y que estoy bien, voy a continuar. Peke en el backseat no cambia mucho para nosotros. Creo que Power of Evil y Peke tienen el mismo playstyle. La diferencia es que Power play a un campeon más agresivo, creo. Peke también lo usó en el pasado. Pero recientemente jugamos muchos pasivos midlaners, así que cambiamos la dinámica de la equipo. Jugamos un poco diferente, pero no cambiamos mucho para nosotros. Peke todavía está viendo nuestros juegos y ayudando a nosotros. Si TF7 wins contra LGD y enfrentamos en la semifinal, debido a la nueva Rostrad, no es una sensación de pago, pero siempre es bueno llevar a otro equipo europeo. Bueno, pues ahí tenemos las palabras, en gran medida del que tenéis en pantalla, del francés de Soa, del tío de la baguette. Y ha dicho cosas bastante interesantes. Lucas, sobre Peke, sobre Power of Evil, en principio él no opina que vaya a cambiar tanto a la cosa. ¿Has escuchado lo que ha dicho Amazing? Sí, lo he escuchado al final y esperaba que lo dijeras. Es muy bueno eso, ¿eh? Básicamente ha tirado la pullita del equipo europeo a Tim Salomid. Es muy bueno, es muy muy bueno. Me ha gustado, me ha gustado. Normalmente no me gustan los comentarios de Amazing, pero este la ha clavao. Normalmente no me gustan los comentarios de Amazing, vaya tela. Hay que decir que se están… Se están metiendo un poco en el Tastalking también en Europa, que es lo que tiene que hacer, Lucas. Por lo menos tiene que cogerlo de Norteamérica, que son pocos osos. ¡Ay va el zoom! Casi le sacan un ojo hoy al pobre Nils. ¡Ojo! ¡Ojo! Casi le sacan un ojo. En fin, ha sido una declaración interesante. Me gustaría ver también lo que tiene que decir Tim Salomid respecto a esto. Lo que pasa es que yo imagino que no les habrá dado tiempo a grabarlo porque no sabían quién iba a ganar ayer y quién iba a jugar contra Origen. Pero bueno, eso es una tontería porque Origen se habla de Tim Salomid. Así que a ver si no ponen un vídeo, hombre. Yo quiero saber lo que dicen. Pero bueno, estáis preguntando qué ha dicho. Básicamente ha dicho que tienen ganas de medirse contra otro equipo europeo, por así decirlo. No, no, no. Ha dicho revancha. Ha dicho venganza. Tienen venganza contra otro equipo europeo. Cómo te gusta. Básicamente, el tema es que en Tim Salomid ahora tienes tres europeos. En principio. Lo que pasa es que como Biersen lleva jugando en Norteamérica desde el año La Polka… Tienes cuatro. Bueno, sí. El coach. Más el coach. Pero como que a Biersen es más norteamericano que la leche ya de todo el tiempo que lleva allí. Pero que no es norteamericano. Es europeo. Entonces, en un equipo norteamericano al final tienes tres europeos jugando. Pues al final ahí está la pullita. Bueno. Pero bueno, queires. Al fin y al cabo, esto es League of Legends y yo quiero retomar la teoría conspiranoica rarumiesca del tema de Peke. Porque has oído lo que ha dicho Suazen en la entrevista. Cuéntaselo. Ha dicho… Ha dicho que Peke les estaba ayudando con las partidas. Sí. Desde atrás, está ayudándoles y todo el rato así. Entonces… ¡Ojo! Porque esto significa que Ired que ha jugado más Power of Eball con el equipo que Peke. Sí. Eso es lo que significa. Y que Peke se ha dedicado más a entrenar al equipo. También puede ser desde el punto de vista de preparar la IEM. ¡Ay, ay, ay, queires! ¡Ay! Lucas, puede ser perfectamente para preparar la IEM y luego ya se pondrá a jugar o… Estamos muy tensos con el tema Peke, señores. Y hoy… Bueno, Peke no es el protagonista. Vamos a ver qué pasa, pero… Peke siempre es el protagonista. ¿Te gusta? Mira a Hauser. Tiene ahí… Dice… Bueno, solo tengo que hacer lo mejor que Dairus. Tampoco me va a costar mucho. No tengo que dar la fe. Pero bueno. Ayer lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Ayer lo hizo muy bien. Mira, Pixivans. Señores, esto empieza. Pixivans, origen contra Team Solomid. Vamos a darle caña porque todavía nos queda un mejor… Bueno, nos queda este mejor de tres por delante, otro mejor de tres y la final entre los que ganan. Así que Kasadin, Kalista, Riven de momento. Me llamó la atención ese van de Riven para Hauser. Básicamente porque no se lo he visto coger prácticamente todo el año. Lulu de momento, bien baneada está. Vamos a ver cómo continúa. Y comentar de Riven que en este 5.21 le nerfeaban el ulti. Entonces, está un poquito bajada también, Kiered. Así que me sorprende muchísimo porque tampoco le hemos visto a Hauser jugarla. Sí, bueno, pero el tema de nerfeo… Mira ayer Darshan, ¿eh? Sí, eso también es verdad. Darshan. Darshan, que al final… Luego, por la noche… Bueno, ayer hubo un jaleo en el chat con esto tremendo. Sion Spartan. Lo que pasa es que se ha cambiado el nombre… ¡Ojo! ¡Míralo! ¡Míralo! Tú decías… No, esto les habrá… Les habrá dado un par de consejos y nos vemos. ¡Que no, que no, Kiered! ¡Que está haciendo la fase de picks y bans! El compañero Kispeke… Está de coach, ¿eh? Efectivamente. Tom Kench, que veíamos aquí, Kiered. Un pick que ha estado en absolutamente todas las partidas que hemos tenido en la IEM. En las cuatro, pick o ban. Último ban de Gunplank. Y vamos a ver qué es lo que hace Origen. Porque… Está Kiered abierta. Quiero verlo. Quiero verlo. No sé si será Amazing el que atreverá a coger el personaje. Pero sabiendo lo fuerte que está… Es que no me pega que sea Amazing. De momento, puede ser primer pick para Elise. Sabemos que Elise ha tenido una prioridad brutal a nivel de primer pick durante todo el mundial. El parche 5.21 no creo que fuera a ser ningún cambio respecto a la araña. Ahí tenemos el primer pick para Origen en este caso. Pero yo quiero ver a Kindred. Y no sé yo si Esbeskeren… Esbeskeren sí que le veo un poco más jugador con ese corte. Quizá él sí que pueda enseñaros un poco más el juego ofensivo que pueda desemplear con Kindred. Vamos a ver qué hace. Porque ya sabéis que es un midlaner que a nivel de plays y de jugar y de gankear tiene muchísima, muchísima más presencia que lo que Santorín tenía. Yo creo que eso no cabe ninguna duda de momento. Quizá no se siente tanto en la calle central como se hacía Santorín. Eso es verdad. Y por cierto, ya que está enseñando Nidalee, también tengo que romper a… un poquito en favor de Santorín y decir que con Nidalee, posiblemente era uno de los pocos personajes con los que sí se dejaba ver por todo el mapa. Y Elix. Santorín ya… Bueno, con Elix quizá ya… Bueno, no tanto. Depende. Ahí se dejaba ver más en la calle central. Pero más allá de eso, Lucas… Vamos a ver qué coge Team Solomid. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me gusta! ¡Tres segundos! Fiora y Kindred… ¡Uy! Ha cambiado Fiora. Pues había sido dos picks de calidad. Alistar y Kindred. Yo ya soy feliz. Efectivamente, vamos a tener Kindred por primera vez en esta Intel Extreme Masters. En las manos de, probablemente, uno de los mejores junglas, por lo menos agresivos, de Occidente, Keireth. Y nos están enseñando aquí cosas bastante interesantes. Mira, mira, mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe Power of Evil con el smite con Kale. Y se lo vimos en Unicorns of Love. Dudo muchísimo que lo vayamos a ver en esta partida. Y Tristana, que también ha sido una presencia devastadora en esta Intel Extreme Masters. Vamos a verla y también vamos a ver a Braun. Mira, Dobley, qué contento. Con su nuevo equipo. El pasado pastado está, ¿verdad, Dobley? Claro que sí. ¿Te imaginas una final entre Team Solomid y CLG? ¿Tendría un morbo eso? Hombre, lo veo difícil, ¿eh? No, yo lo veo bastante complicado, pero ahí… Yo creo que hasta se harían el cambio de líneas para no verse las caras. No te digo más. Sin ningún tipo de tema estratégico. Bueno, pues Tristana y Braun. Mizi, que va a jugar con Braun. Mizi, que puede jugar con lo que quiera. Le dejamos. Y Tristana, que en este parche está muy fuerte. Turno de Team Solomid. Fior abierta. No sé yo si tendrán… Yo creo que se van a dejar el pick de la calle central para el final. Así que, bueno, quizá podría cogerlo, Haunzer. ¿Tiene a Ana también que le gusta? Fior es un pick que en la Kespa Cup no fue demasiado piqueada. Tiene un 53,8% en esa top lane. Vimos prioridad por Lissandra. Muchísimo más que por esa… No me sale ahora. Fiora. Se me va la cabeza. De todas formas, Lissandra no ha aparecido en la Intel Stream Masters todavía. No, un ban. Un ban ha tenido. Ha tenido un ban, pero no se ha dejado ver demasiado. Bueno, pues tenemos el pick de Orianna para Pearson. Y está bastante bien, porque al final le tienes una composición en la que metes a Quindad en la jungla. Sabemos que es un personaje que a nivel de control de masas no va a aportar prácticamente nada. Bueno, el ulti lo podemos considerar control de masas, pero va a ser muy, muy situacional. Pero ya tienes una lista de frontlines. Si arriba metes un Gnar, y sabemos que Hansel está tremendamente cómodo con ese campeón, tienes iniciación, tienes AOE, tienes late, tienes midgame… Tienes un equipo bastante bien montado. Fíjate cómo ha cambiado el papel de TSM, el papel de Bjergsen, porque antes jugaban alrededor de él, alrededor que él carrileara, y ahora mismo estamos viendo una composición única y exclusivamente de proteger a Doveleaf con esa Jinx. Vemos cómo Kindred puede aportar ese ulti, el combo de Orianna con el escudito, Alistar con las curas, además la frontline va a ser muy importante, y Cassiopeia y Rumble para Origen. Pues Origen que empieza a cambiar el meta respecto a lo de lo mundial, entre comillas. No sé si vemos alguna Cassi en el mundial. A mí no me suena. No me suena. Igual alguna que yo, pero no me suena. Ya sabéis que es un personaje que a mí me encanta, Cassiopeia. Y a ver qué tal hace Power of Evil. Ya le he visto jugar otras veces con este personaje y lo hace bastante bien. Soad, que decide jugar con Rumble, Cassiopeia, que lógicamente nos va a enseñar como siempre este magnífico Cillian. Yo no recuerdo una partida en la que no lo haya enseñado. Y yo veo aquí un AR como la Copa de un Pino. Más que nada porque tienes arriba suficiente rango para defenderte de Rumble, y sobre todo porque Hounzer está muy cómodo con el personaje. O Lissandra. Sí, también puede ser. Lo que pasa es que Lissandra, pues, estoy de acuerdo contigo con el tema de la kespa, al fin y al cabo son datos. Pero como no lo han querido enseñar, la verdad es que funciona bien también contra Rumble. Tiene esas dos opciones. Incluso podría optar por Mundo también. Porque al fin y al cabo son dos APs. De hecho, son tres APs y Mundo va muy bien. Además que Tristana, si tiene que correr hacia detrás, es muy malo. Pero mira, finalmente va a coger Renekton. Ya nos lo enseñó ayer también contra una Tristana y se le dio muy, muy bien. Se le dio bien. Señores, Origen contra Team Solomid. Empezamos. Dale, cañita, Lucas. Origen hace la top lane. Rumble, Amazing, con Esa, Elise. Power of Ebol, con Cassiopeia. Nils, con Tristana. Y por último, Mithi, con Braun. Y por parte de Team Solomid, tenemos a Hounzer jugando con Renekton Smetskeren, que nos trae a Kindred. Y ganas hay de verlo. Biersen con Oriana en la calle central. Doublelift con Jinx. Y Kassin con el Torloco. Alistar, esto empieza, señores. Vamos a ver qué tal la primera partida. Me gusta muchísimo el equipo de Team Solomid a nivel de consistencia y a nivel de que tiene a Kindred y ya está. Me encanta, quiero verlo. Pero creo que el equipo de Origen tiene un teamfight, sobre todo de mid-game, brutal. Espectacular. De hecho, es una composición que jugaba Unicorns. No sé si te acordarás. Jugaban muchísimo Cassiopeia con Power of Ebol y lo que hacían era coger en el AD Carry un AD Carry que tuviera resets, como por ejemplo Jinx o Tristana. Y buscaban constantemente la teamfight con composiciones de mid-game para que Cassiopeia y Tristana estuvieran, o Jinx, estuvieran haciendo daño constante en esa teamfight y que el AD Carry buscara todo el rato, todo el rato, esos reseteos de las habilidades. Me gusta mucho porque es una composición que te sirve en todos los momentos de la partida. En early tienes a Elise que compensa los puntos flojos que, por ejemplo, puede tener Cassiopeia en línea o Tristana en esos primeros niveles. Kerez, composición muy buena por parte de Unicorns. Y mira aquí a estos tres cracks. Vamos a enseñároslo porque son cracks, ahí les tenemos. Uno de ellos que seguro que le echaréis de menos en otros ámbitos. Pero, desde luego, tres grandes, Lucas. Tres grandes y Diman que vuelve en la Intel Steam Masters a castear League of Legends, que ya era ahora. Lo tiene que echar de menos, ¿no? Yo creo que tanto a Diman como a Joe Miller se les echa de menos. Y estas oportunidades siempre son interesantes. ¿Sabes qué pasa? Que como vamos a castear tú y yo, pues no le vamos a ver. Pero bueno, siempre podremos verlo después y aprender de los maestros. Efectivamente. Y tenemos aquí al compañero de la derecha, que nunca me acuerdo. Sefa. Sefa. Efectivamente. Sefa. Que castigó también la Kespa Cup con Froscurin. Así que nos puede aportar bastantes datos interesantes a la hora de saber cómo... Experiencia del parche, vamos. Exacto. Cómo juegan los coreanos. Y sabiendo que este parche, el 5.21, no lo vamos a volver a tener. Pero, Keires, comentabas tú antes. Hay que darle una oportunidad. Vamos a ver este parche si la oportunidad la merece. Yo creo que ayer nos dejaron partidas bastante buenas en líneas generales. Bueno, es verdad que llevamos unos... Bueno, una semana o dos semanas, castando con 5.22. Y sobre todo la Dominus Go4Lol, SL Arena. Que ya sabéis que estamos casteando para esa Fan & Sirius en la que estaremos la semana que viene. Los clasificatorios. Y al final te acostumbras a otro tipo de juego. Las partidas ayer fueron un poco más largas. Tivemos alguna de... entre 40 minutos, alguna se fue un poco más. Pero bastante entretenido el parche. A mí me gusta. Me gusta bastante. Pero bueno, como decía antes, total es un parche que luego se va a quedar en el olvido. Así que disfrutémoslo mientras podamos. Además es un parche que nos deja cosas bastante interesantes. Porque al fin y al cabo vamos a ver picks completamente nuevos, Keires. Comparado con el Mundial, sí. Claro, exacto. Madre mía, ¿quién nos iba a decir que al principio de año estábamos viendo ahí a Sejuanis en la jungla? Y los tanques, los tanques en la jungla. Eso fue una época que a mí no me gustó mucho. En cuestiones de meta no me gustó, la verdad. ¿Sejuanis? No, no sejuanis concretamente, sino la época... Es que claro, ¿sabes qué pasa? Que yo soy AD Carry. Entonces es una época en la que ahí pues matabas poco. Tenías que esperar a avanzar muchísimos niveles, coger muchos objetos y aún así luego te venía el Bruiser de turno y te daba un poco igual. Y los tanques en la jungla, ¿eh? Que al fin y al cabo te venían, te pegaban. De hecho, hemos tenido un ejemplo como Zack, que te viene, se te tira encima y al fin y al cabo pues con el ulti te quita una auténtica barbaridad de daño, encima es porcentaje de vida. Así que bueno, Kyred, vamos a ver qué es lo que pueden hacer estos dos equipos, porque de momento hemos visto unas composiciones bastante interesantes. Te comentaba la composición de Ewell, ¿qué te parece? A mí me parece muy buena. Ya te digo, me hubiera gustado ver a ese... De origen. De origen, de origen, no de well. Me parece muy buena porque yo creo que tienen un poco de Spike brutal en la mitad de la partida. Creo que me gusta Cassiopeia, me gusta en línea, es un bully, es importante que le dejen los azules, pero si tienen control de su jungla y sobre todo juegan bien Esbesqueren, es muy coherente. Porque tienes a Esbesqueren, sabes que juega muy agresivo, gankea muchísimo, es un jungla de early mid. Tienes... Perdón, Esbesqueren, estoy diciendo. Amazing, que se me ha ido. Yo creo que va a gankear muchísimo, va a ser consecuente con el equipo, que es lo que estaba diciendo, pero ha aplicado a él. Tienes el ulti de Rumble, que al final terminas aplicando en situaciones de típicas escaramuzas en dragón, en la jungla, y está orientado a mid game. Lo juntas con Cassiopeia y su ulti, que sabes que tiene muchísimo, muchísimo DPS, sobre todo DPS, y que con ulti puede definir un combate. Yo creo que todo eso va a hacer que veamos al origen que nos gusta, al origen que va a jugar agresivo, al origen que va a ir a por la partida y va a ir a por ella a lo bestia. Y a mí es lo que me gusta. A ver, yo creo que no cambia nada el planteamiento con el cambio de Power of Feeble. Con Peke podrían haber hecho lo mismo y yo creo que van a jugar a eso. Y me gusta, me gusta. Yo creo que si la partida avanzara un poquito más, el equipo de Team Solo Me me parece un poco mejor a nivel de control de teamfights, DPS por parte del carry. Pero me gusta el equipo de origen si van a jugar agresivo y yo creo que va a ser así. Pero en el mundial… Tampoco es que viéramos a origen jugar demasiado agresivo. Te estoy hablando más del origen del ALCS, la verdad. Es la costumbre, realmente, ver… Pero es que claro, no es lo mismo jugar contra equipos de tabla media-baja de Europa que empezar a pegarte con colosos a nivel internacional. Por eso, yo creo que origen sí que, aunque de alguna manera no haya sido la identidad del mundial, yo creo que sí van a buscar continuar con esa identidad que sí nos han enseñado durante todo el año y en Challenger Series. Me cuesta, sinceramente, comprarte ese punto porque hemos visto en el mundial que con Peke, obviamente no sabemos de lo que es capaz Power of Evil, pero hemos visto que Peke se dedicaba a farmear constantemente, que probablemente sea el jugador que tiene mejores mecánicas de farmeo del mundo. Eso hay que tenerlo bastante claro. Era el que tenía más minions por minuto en ese mundial. Y Keireth, bajo mi punto de vista, yo creo que vamos a ver un origen calmado, un origen buscando plantear la partida para ese mid-game con esa composición que tienen de reseteos con Cassiopeia, con Tristana, buscar el daño por segundo y realmente mitigar lo que pueda llegar a hacer Doublelift con Jinx y con esa composición de proteger a la de Karrie. No hemos visto a Kindred de momento, por lo tanto tampoco sabemos de qué capas esbes quieren. Porque si te fijas, vale, con Cassiopeia y con Tristana vas a poder hacer muchísimo daño, burstear a un enemigo con relativa facilidad, pero en cuanto Kindred tire el ulti, hasta luego. Se igualan todas las cosas y Jinx va a tener mucho daño por minuto. Así que no lo sé, no lo sé, Keireth. A ver qué es lo que sucede, a ver si nos metemos ya en partida. Y de momento yo quiero ver qué es lo que va a poder hacer Doublelift con todos los recursos que le va a hacer su equipo. Vamos a ver a Haunzer con Renekton, que también ayer pedía bastantes gankeos por parte de Svenskeren. Y recibir muchísima ayuda. ¿Qué te parece el papel que hizo ayer Haunzer? Me parece bastante bueno, sobre todo por cómo empezó la primera partida. Si no recuerdo más, fue la que jugaba con Renektoni. No sé si empezó 3-0 o 3-1 o algo así. Y aporta... A ver, yo de Haunzer tengo que decir que no tenía demasiada fe. A nivel de Team Solomid, ya sabes que aparte de seguir cualquier competición internacional de League of Legends, porque al fin y al cabo no se encanta, llevo casteando Norteamérica durante todo el año, los dos splits. Y Haunzer es un top laner que ha ido de menos a más, pero que al fin y al cabo se le veía demasiado cómodo en el rollo top laner, support, bruiser, entre comillas. Vamos, te lo voy a definir con una palabra. Maokai. Se le veía demasiado Maokai. Entonces, en ese aspecto, es verdad que tuvo una época cuando salió Ryze. Por cierto, aquí tenemos las votaciones. 53% de origen Team Solomid, 47%, muy apretado. Fíjate que Team Solomid no suele perderlas. Y no gana en casa, TSM. Eso es lo que te iba a decir, eh. Que llama bastante la atención. El apoyo a origen es brutal. Pero bueno, por terminar el planteamiento, al final lo que llevo viendo es ese Haunzer. Es verdad que cuando salió Ryze, empezó a jugarle, cuando estaba roto, cuando Juni lo sacaba en Europa, y es verdad que se hacía algún play, pero al final yo creo que Haunzer este cambio le va a valer como una evolución personal para realmente encontrar el tipo de top laner que puede llegar a ser. Y de momento ayer nos dejó algún detallito, de coger un poco más de peso sobre sus hombros de lo que está acostumbrado. Sí. Hombre, la mecánica de funcionamiento de TSM, obviamente, no era alrededor del top laner. O sea que hemos visto ahora mismo un cambio brutal. Eso le quita presión también, eh, para evolucionar. Claro, exacto. Efectivamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace TSM, porque de momento, Pierksen, no le estamos viendo carrilar el mismo número de partidas de antes. Hombre, hay que decir también que el Tortuga no es Dovely. Ya, también. A ver, que a mí sabéis que me encanta el Tortuga salvaje, que es un tío que le tengo mucho aprecio, pero que al final el carro que puede sacar… Y ha sacado carro muchas veces. Sí, sí. Pero Dovely al final es como, no sé, el AD Carry estrella del equipo y va a sacar carro en late siempre. Entonces, pues, es normal que Pierksen pase a un plano más secundario y Anas, Lulus y cosas así, si el equipo lo necesita. También te digo que es capaz de cargar con esos personajes, eh. Sí. Esa también es verdad. Yo recuerdo un combate con Lulu, que fue ya a finales del split de verano, que se marcaba la del asesino con el flanqueo, matando a tres, con un prender a uno y los otros dos, con Lulu en un combate. Y me quedé con… Madre mía, este tío es un crack. Y me gusta mucho… Fíjate, lo que ha hecho Smetskeren. Mira quién ha marcado. Ha marcado a Mazing. Eso indica que probablemente vaya a buscar la disputa de los buffos en el uno contra uno, vaya a invadir. Y hemos visto esto de Smetskeren durante toda la temporada. Que busca el enfrentamiento uno contra uno, busca estar constantemente pegándose con el otro jungla. Y me gusta mucho que marque a Mazing. También puede ser porque tiene más facilidad para encontrársele por el mapa que al resto. O sea, que quizá no quiera hacer un campeón extenso en una línea. Es que claro, al final estos son mindgames. El tema que le han metido a Kindred es que marque lo que marque, vas a hacer 30.000 interpretaciones distintas. Es curioso. Me gustaría saber lo que estarían pensando los chicos de origen. Cuidado en la calle central, porque Biersen se puede llevar el primer saludito. Está por la zona el amigo Mizi con ese brown. No creo que vayan a cogerle. De hecho, ahí llega Mizi y dice, no te vas, pues voy a ir yo a darte un saludo. Se lleva los dos cohetazos por parte de Soaz y más de la mitad de vida fuera. De momento, con las galletas va a ir tirando el amigo Biersen. Pero bueno, primer saludito ahí al midlaner norteamericano. Y dejaban perfectamente aislado en esa top lane a Nils, farmeando con tranquilidad. Soaz y Mizi, que vienen a este rojo y se pueden encontrar a los miembros de TSM. Mesqueren, que puede estar en problemas. Mizi y Soaz, que están insistiendo. Y está viniendo Amazing, que esto puede ser una teamfight o el rojo para origen. Vamos a ver qué ocurre de momento, Soaz con el posicionamiento ganado. Pero Mesqueren, Kassin y Haunzer acercándose. Están a Yerbach, podrían coger a Mizi. Saltan sobre él en daños. Bueno, está el knock-up. Ahí está la estornación directamente sobre el top lane. Llega Soaz y Amazing en la ayuda. Tiene rojo el flash de Haunzer. Buscaba el stun. Mizi tocadísimo. Tiene que escapar. Haunzer puede morir. Y primera sangre para el francés. A Amazing muy tocado. La guerra por el smite. Al final, Kassin, que está a punto de morir. Termina muriendo. Doble kill para el top lane. Y Nernis que llega. Power of Fible también. Vaya fiesta. Tiene mortada el stun. Esbesqueren en problemas. Salta a través del muro. Otra kill para origen. 3-0 para el equipo europeo. Dos kills que van a caer en Soaz. ¿Cómo empieza esto, Lucas? Madre mía, Keideh. Qué bien lo ha hecho el equipo de origen. Se equivocaba Haunzer con el flash. Sí. Creo que ha stuneado al rojo. Creo que ha stuneado al rojo. Se precipitaba ahí el top laner de TSM. Fallo catastrófico para esa teamfight. Que planteaba muy bien origen. Insistiendo en ese rojo. El roameo de Mithy y de Amazing. Ha sido buenísimo con esos Kukun. Soaz venía también. Y Nilsky dice, yo también voy a esa fiesta. Cuidadito que sigue. Y ahí llega Amazing. Vamos a ver qué consigue. De momento el Kukun, que no impacta. No creo que van a hacer más que un poco de castigo. Ahí Amazing. Que dice, esta partida, señores, es nuestra. Y la verdad es que está siendo suya, porque lo están haciendo perfectamente bien. Decías tú que iban a ser agresivos. Lo han demostrado ahora mismo. Y han aprovechado muy bien ese error de TSM. Que ahora mismo TSM, para recuperar la ventaja que le saca origen, necesita plantear un dragón. Veíamos aquí la repetición. Venía muy bien ahí Kassim con el testarazo encima de Mithy. Mithy que se escapaba. Hauser que stuneaba al rojo. El daño proveniente de Soaz era brutal. Y finalmente aquí Amazing que se iba a hacer con el rojo. Kassim se iba al pozo. Y cuidadito abajo. Hauser bastante tocado. Soaz que tiene que defenderse. Pero Soaz te está yendo a la torre enemiga. Llega el teleport. Se puede salvar. Se va a salvar. Hasta luego, Soaz. Se ha hecho la jugada de la baguette. Soaz, por cierto, empieza 2-0 esta partida. Y es Rumble. Estaban diciendo por el chat que si esto llega a ser preciso en la partida ya se había acabado. Quizá no tan exagerado, pero bueno. Lo que está bastante claro es que se escapaba de esa gran consolvencia. Y Amazing que viene a la carga otra vez. Le van a ver en cuanto entra la trillerba. Kassim va a tener trabajo aquí para proteger a Doublelift. Ahí van a ver a Elise. Vamos a ver qué intentan. Fallaba ahí Mithy. Al final poco va a ver. Se están defendiendo bien. Están jugando defensivo. Saben que Amazing está focuseando muchísimo esta top lane. Me gusta muchísimo la actuación ahora mismo de Amazing, que está metiendo muchísima presión. Como indicabas con Elise. Probablemente sea su mejor campeón a día de hoy junto con Gragas. Veíamos que en el parche del mundial se la baneaban muchísimo. Soaz que empieza 2-0-1. 17 subditos. Queireth 3-0 para Origen. Y ahora mismo TSM que tiene que ponerse las pilas porque necesitan alargar esto. Necesitan que la partida dure 40-45 minutos. Porque en este momento Origen está muy por delante. Probablemente planteen ya el primer dragón a partir de ahí empezar a escalar al mid-game. Y mirar de cara a las teamfights. Pero tienen un problema, Lucas. Para sobrevivir y orientar esta partida al late game tienen un problema. Y es precisamente lo que has dicho del dragón. Al final, si estás jugando una partida en la que estás por detrás para sobrevivir y llegar al late. Pero el otro equipo está por encima tuyo y consigue hacerse varios dragones. Por mucho que tu composición esté orientada a un hipotético late. En Origen, mal late tampoco tienen. Y como se pongan con tres dragones o algo así, puede ser un problema para el equipo norteamericano. La clave son dos dragones, realmente. Cuidado, Amazing. Ya llegaba Svenskeeren. Es buena Amazing que tiene que escapar. Es muy difícil escapar. Porque tiene ese reset en la Q gracias a la W. Ya llega Kindred del daño exalto. ¡Madre mía, Biersen! Llegaba con la Q. Prácticamente todo el daño lo hacía Svenskeeren. Pero buena kill la que acaban de hacer. Le han pillado al amigo Amazing intentando robar ese sapo. Mucho cuidado con Kindred porque hace un daño brutal, eh. Se precipitaba ahí Amazing en la jungla de Svenskeeren. Lo que decías, le ha pegado un toñazo impresionante. Obviamente tenía la ayuda de Biersen. Pero le han quitado un cuarto de vida entre los dos, eh. Cuidadito, Svenskeeren. Ahí fue el que llegaba para intentar echar una mano y proteger su jungla. El rojo que acababa de salir. Svenskeeren podría haber sacado algo de rentabilidad. De todas formas, Amazing, que lógicamente no va a tardar demasiado en volver a línea. Buena rotación de Poe. 50 minions por 44, stackeando esa lágrima ya. Y aquí en la top lane, que de momento está bastante tranquilo. Más allá de las veces que Amazing aparecía para intentar influir en esa situación y matar a Doublelift o a Kassin o a ambos… De momento, 63 minions calcados para los dos carries. Tengo muchas ganas ya de los emparejamientos individuales, ¿no? De ver qué es capaz de hacer Power of Evil contra Biersen. De ver qué es capaz de hacer Nils contra un tío tan tremendamente experimentado y talentoso como Doublelift. Pero bueno, vemos lo que pasa cuando avance la partida. Y el que probablemente haga algo en esta bot lane es Amazing, que viene aquí buscando sangre. De hecho, se va a ir a por los Crux. Dice yo paso. Está dominando Soaz. Y cuidadito, Power of Evil con el daño encima de Biersen. Está jugando muy agresivo. Y la verdad es que me gusta que se atreva a hacer el uno contra uno contra Biersen. Y lo que te decía Kérez, Amazing, que viene a por Hounzer. El problema es que están pusheando muchísimo en la línea y Hounzer está tan tocado que no creo que vaya a jugar de manera ofensiva contra Soaz. Por lo tanto, que Amazing está ahí me vale bastante poco. Vamos a ver si se queda y aguanta. De momento, tirando ahí un poco de sustain. Si se acerca tanto ahí podría tener problemas. Ha estado el Kokur, el ulti, directamente. Y Hounzer que lo que fue a poner fue un ward. Puedo poner un ward y… Dijo, voy a poner un ward por si viene, Elise. Sí, sí. Yo creo que estaba más pendiente de saber dónde estaba Soaz. Buscando a Soaz constantemente… De todas formas, tenía que haber usado los minions un poco más como escudo, por si acaso. Realmente, el Kukun ha sido muy bueno. Sí, el Kukun ha sido una maravilla, realmente. No es por quitarle mérito a nadie, está claro. Lo ha metido entre dos. Creo que esa situación era un poco difícil. Pero sí, podría haberlo aprovechado mejor, pero es que hay Amazing que la verdad es que lo ha hecho muy, 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 muy bien. Y el que lo está haciendo muy bien también es Biersen. Veíamos como Power of Ebol aportaba muchísima agresividad en esta midlane. Pero bueno, Biersen que lo está solventando. En el mundial hizo un papel muy bueno. Y mira este pink. Pink estratégico para denegar toda la visión que pueda tener TSM de esa hierba, evitando el gankeo por detrás, Keireth. Y mira, y mira. Mithi y Amazing buscando a Svenskeren, buscando este rojo. Svenskeren, que se tiene que ir. Es muy difícil coger a Kindred en su jungla, eh. Muy difícil, porque con la Q salta… Pues prácticamente… Bueno, no todas, muchísimas paredes. Tiene muchas vías de escape. Y además con un cooldown muy bajo. De todas formas, lo que sí que van a conseguir… Espérate, porque… La paciencia. De todas formas, ya llega Soaz, ahora ya sí. Yo creo que se lo van a hacer sin problema. Se lo van a dejar Amazing. Otra vez. Pero bueno. Ahora sí. Van a entrar en el pit. Venga, vamos a hacerlo. Kindred está muy lejos, así que no puedo hacer nada. Hay que tener cuidado con estas cosas. Pero bueno, aquí no ha pasado nada. El rojo que cae en manos de Amazing. En este minuto 10 ya cumplido de partida. 4-1. Dos cas de diferenciador entre ambos equipos. Cambio de líneas de nuevo. Esto puede ser una pista de posiblemente el plan de origen. Sería buscar a ese primer dragón. Sí. Vamos a ver agresividad por parte de Amazing en esta botlane. Buscando dos contra dos. O posiblemente tres contra dos en Doublelift y K-Sync. Y vamos a ver cómo Doublelift va a sufrir muchísimo. Porque tanto Nils como Amazing pueden saltarle en la cara. Y tampoco es que vaya a tener muchísima protección. Si viene, obviamente, Amazing buscando este dragón. Pero bueno. Lo está haciendo ahora mismo muy bien. Svenskeren invadiendo. Buscando ese pequeño buffo. Ese daño verdadero que te da la pasiva de Kindred. Queireth. Y vamos a ver cómo Svenskeren en este midgame se va a quedar un poco por detrás. Ahora mismo va a 0-1-1. Y Kindred es un personaje que realmente destaca en early. Porque tiene muchísimo daño. Lo hemos visto en las pequeñas escaramuzas que han luchado. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hacen. Porque ahora mismo tiene ya nivel 6. Van a probablemente buscar el dragón uno de los dos equipos. O por lo menos deberían. Sobre todo el equipo de origen. Porque necesitan empezar ya a plantear ese midgame. Y empezar a ganar poco a poco la partida. Y me extraña muchísimo que no hayamos visto demasiada acción en estos dos minutos. Pues espérate que la veamos ahora. De momento Svenskeren esperando en esta top lane. Al lado de Haunzer. Que lógicamente no tiene una línea fácil. 2-0-2 que es como va Soaz. Y de momento está claro que bastante por delante del cocodrilo. Aguantando como puede. Va a llegar a esa oleada. No creo que tenga muchos problemas. Svenskeren está por la zona por si puede sacar algo. Sabemos que se mueve muy rápido. Ya tiene ulti. Está a nivel 6. Me parece que van a por él. Vamos a ver si lo intentan. Haunzer no quería. No sé qué clase de comunicación ante nadie. Pero Svenskeren iba totalmente decidido. Y Haunzer no. Y Soaz que se encuentra ahí con Svenskeren. Quiere buscar el intercambio. ¿Cómo le está poniendo? Mitad de vida afuera. Está a punto de matarlo. Lo tira al ulti para intentar sobrevivir. Y al cocodrilo. Tiene que intentar escapar. Sale de esa zona. Y menos mal que tenía el ulti. Svenskeren se curaba en cuanto a ese ulti explotaba. Porque si no, si llega a ser casi cualquier otro, lo habría matado. Mira, qué listo. Saltaba al muro. No quería buscar a Soaz Celestun. Avance hacia adelante. No impacta con ese slow. Al final no quería seguir. Uy, uy, uy. Ha sido momentos tensos para el top laner francés. Ahora Haunzer muy listo buscando. Y ahí está el Soaz Wave. Biersen, que no tiene mucho más mana. No te creas que tiene más mana. Fijaos cómo con esa subción de hechizo, Pogorofibel recupera un montón de vida. Esos dragón para origen. Castiga a Biersen, que ahora mismo no va a poder acceder a esta situación. Lógicamente, Svenskeren se había tenido que hacer el back. Así que tiene toda la pinta. Mira, Nils ni se esfuerza. Dice, oye, chavales, vosotros lo hacéis. Yo me voy. Primer dragón de la partida que cae para el lado del equipo azul. Qué bien lo ha hecho aquí Origen con esta rotación. Veían cómo Biersen tenía que gastar esa shockwave para intentar amedrentar un poco los problemas que estaban teniendo. Porque estaban viendo que si dejaban a Pogorofibel rotar ese dragón, eso era gratis. Pero bueno, al final lo han conseguido igualmente Origen. Biersen, que gracias a la rotación bastante mala, por cierto, por parte de Svenskeren se han hecho con el primer objetivo de la partida. Y vamos a ver en qué transición a esto. Porque de momentos acaba de salir el azul y parece ser que va a ser para Biersen. Pues ahí está, Svenskeren al final, que ha hecho un poco lo que tenía que hacer, ¿no? Ha visto cómo venía ese mordisco invernal por parte de Mithia. De hecho, yo lo voy a hacer Smite, no vaya a ser que nos lo quiten. Esa presión es lo que consigue que Biersen se quede sin azul, lo cual va a hacer que no pueda mantenerse mucho aquí. Amazing, que venía para echar una mano. Cuidado aquí con el castigo. Entre top planes, Soaz, que castiga lo que puede sin arriesgarse demasiado. Hay que decir que la elección de Power of Evil, de esa succión de hechizo, de esa pistola Headtech, ha sido interesante. Porque digamos que no es lo más habitual del mundo. Y, sin embargo, hemos visto ya cómo le ha sacado rentabilidad en ese intercambio contra Biers en el que se comía un buen shockwave. Pero al final seguía avanzando diciendo, no, si es que no me vas a matar, al final. O sea, me voy a recuperar. Y con los cambios que le hicieron a los objetos de poder de habilidad, la verdad es que es un objeto ahora mismo que está bastante curioso. Sobre todo con Cassiopeia, porque además recupera bastante vida con esta SES y ahora mismo viene Power of Evil al top lane. Ahí viene Power of Evil. Cuidado con el Vesquera, le van a hacer un sanguí salida con el flash rápidamente. Veremos si tiene ulti y SWAT para tirarlo bajo torre o no. Quieren hacerlo. Se mantiene por la zona Power of Evil, pueden entrar bajo torre. De momento van a limpiar esa oleada, un torretazo que se va a llevar de regalo el mid laner de origen. Y vamos a ver, porque yo creo que SWAT se va a ir estando tan tocado y no teniendo flash. Y Haunzer o va a tener que abandonar esta torre o va a tener que hacer aquí la heroica. De todas formas Amazing viene, pero está bastante lejos de momento. Supongo que esperarán. Y cuidado que hay acción aquí. Saltaba Cassiopeia. Menos mal, salvaba la vida. Doublelift, que se va a llevar esos torretazos. Ahí está castigando Jinx todo lo que puede. A Mithi que le da bastante igual. Cassiopeia haciendo la de las protecciones. Arriba que llegaba Amazing para echar una mano. Ahora sí que podrían intentar entrar. Kindle haciéndose el back. Pero Biersen también se está dirigiendo a esa zona. Así que yo creo que van a dejar a Haunzer tranquilo. No lo sé. Pero fútbol de momento que se está quedando todo el farmeo del francés. Y esperando el momento adecuado. Se acaban de ir, Swat, que se va a hacer el teleport. Y donde va a haber acción es abajo. Mirad cómo sale atrás. Ahí está. El ulti de Braun. Va a llegar también en breves el de Swat. No se lo esperan. Ahí está. Ha sido bastante malo. Doublelift de todas formas recibe muchísimo daño. Esa Q tiene que salir con el flash. Está a punto de morir. Aquí se la va a llevar Nish. Hay que correr ahora porque llegaba Haunzer con el teleport. Una jugada muy dudosa por parte de Swat. El ulti ha sido bastante malo. Pero al final con el objetivo cumplido, que era matar a Doublelift. Hombre, si tiras ese ulti y por lo menos matas al jugador, algo es algo. También te voy a decir una cosa. Ha servido para zonear y que Doublelift se tuviera que posicionar mal. Y cuidado, porque esto puede seguir, ¿eh? Vamos a ver si lo buscan bajo Torre. Ahí está. El daño es muy alto por parte de Swat. Kassin a punto de morir. Sale con el flash. Y se muere. Nils lo mata. Vaya flash de qué poquito le ha servido a Kassin. Nils que consigue la segunda kill en esta partida con 162 minutos en 16 minutos. En fin, al final la jugada ha sido rentable en bot porque además van a acabar con la Torre. Efectivamente, Keireth. Y ahora mismo TSM que tiene que volver. Cuidado, Pogorofuibol. Y Esbeskeren que viene a castigar. Pogorofuibol muy tocado. El daño es bastante alto. Llega también Biersen. ¡Mira, Esbeskeren! ¡Ahí está ese shockwave! Cuidado con el ulti. Nadie va a morir ahí dentro hasta que explote. Ahí se van a curar. Y los dos revientan al instante. A Missing que sigue pegándose con un Biersen que tiene azul. Está muy tocado. Qué bien lo está haciendo Biersen. Le busca con el flash. Ahí está el kokun. Le quiere dar con el boost, pero no va a ser así. Doble kill para Biersen. Buscaba el slow sobre Missing que quiere perseguir al midlaner. No creo que lo vaya a enganchar. Al final ha sido un 2 por 1 después del ulti de Esbeskeren. Que explotaba a los dos y Biersen, que ha salido victorioso. Qué bien lo hacía ahí Biersen con ese limpiar. No ha tenido ni que gastar el flash. Probablemente se podría haber flasheado. Cuidado, Kashing. Kashing que se queda expuesto. Ahí estaba el stun. Kashing que no va a poder hacer nada. Otra kill para Nils, que se está cebando poco a poco. 8 a 3 en cuestión de kills. Origen está empezando a despegar en esta partida. Y double if en la que te acabas de meter. Ahí está el mascafuegos. Atrapa perfectamente a Soaz. Y no necesita ni moverse para deletearlo al instante. Kill para Soaz. Estamos viendo como TSM sufre muchísimo en estas calls. El shotcalling les está fallando muchísimo. No saben dónde dirigirse. Keireth veíamos desorientado a Kashing. Fuera de posición. Otra vez la botlane de TSM. Completamente fuera. Y otra vez Haunzer. Y Haunzer que está un poquito adelantado. Ahí llega Mizz y le quiere buscar con el stun. Mientras Power of Evil se acerca. Ahí lo engancha con el slow. Se tira el ulti. Tiene que intentar sobrevivir el DPS por parte de Power of Evil. Es interesante. El stun que impacta. El ulti también. No tiene ningún problema en gastar todo para matar al top laner. Otra kill para Power of Evil. Es la tercera de momento. Origen está poco a poco estompeando esta partida. Esto no tiene freno. 10-3. Acaban con la torre de top lane en Team Solomid. Que llevan 5 minutos que no saben ponerle bien las tortas. Menos Biersen los demás. Las cosas como son. Realmente, según estábamos acostumbrados, Biersen es el que llevaba la voz cantante del equipo. Y estamos viendo Dobelif, Kashing y Haunzer fuera de posición. En la partida de ayer veíamos como Svenskeren se precipitaba en muchísimas ocasiones. Y era demasiado agresivo. Vemos un TSM que de momento no tiene el teamplay adecuado para pelearse uno contra uno contra Origen. Hay que recordar que es uno de los cuatro semifinalistas de ese mundial, Keires. Y están a un nivel completamente… Es que por encima. De momento lo están demostrando. Vamos a ver cómo avanza la partida. Uy, mira a Soaz. Uy, uy, uy. El back. Sneaky, sneaky. Está haciendo todo el back y no lo están viendo. Cuidado con Svenskeren que se pone a perseguir a Yameisin. Está Mithi por la zona. Biersen cubriendo también con esa bola, zoneando un poco. No se ha ido Soaz. Cuidado porque no se ha ido Soaz. Y ahí estaba el ulti. Vamos a ver qué ocurre. Quieren buscar combate en Origen. De momento Biersen que tiene el escudo. Soaz que aparece. ¡Quiere matar a Dobelif! ¡Y lo consigue! ¡El solo contra cuatro! La esteruación de Biersen. Llega a Power of Evil. Eso es bastante bueno. Mithi a punto de morir, pero al final no. Otra que le cae. El ulti para salvar a Svenskeren. Se queda muy solo. Locasin también. Van a reventar en cuanto termine ese ulti. Ahí está muriendo el primero que es Alistar. Amazing que no muere. Salta Nisbo. Bueno, Fibel que seguía persiguiendo. Doble kill para el top laner. Ahí está con el slow. Empieza las S. Empieza la fiesta del DPS de Cassiopeia. Le falta una. El speed up de Biersen que le va a salvar la vida. Han muerto tres. Hounzer que no estaba. Porque está metiendo caña en esa calle central. Biersen se salvaba. Madre mía Soazla que ha liado quedándose en esa hierba. Él solo ha matado a Dobelif. La picaresca que ir. Esto es a lo que nos tiene acostumbrados. Origen. Y ahí lo ha hecho muy bien Soaz, quedándose por detrás de todo el equipo. Limpiaba perfectamente la oleada con ese ulti. Estaba fuera de posición Dobelif de nuevo. Y otra vez Hounzer, que puede estar en problemas. Se tiene que ir de ahí. Porque le va a perseguir Soaz. Viene Nils, eh. Viene Nils, claro. Están… Con suficiente… Esto es dragón. Esto puede ser dragón, eh. La rotación del dragón, sí. Hounzer parece que se va a hacer. Tiene teleport de todas formas. Svenskelen… Me da que lo venden, eh. Se está dirigiendo a esa jungla de arriba y realmente… Es un dragón gratis. No tiene nada que sacar de esa jungla. Está vacía, está limpia. Y mientras tanto, son Nils y Amazing los que se están haciendo el segundo dragón de la partida. Muy fácil. Además, eh. Va a rotar también el equipo de origen. Van a rotar Soaz y Mithi a esa top lane para protegerla. Están Dobelif y Kasink presionando. Nils, que va a defender sin ningún tipo de problema esta mid lane, ya que no tienen torreta. Y es imposible que lleguen a esa tier 2. Y vamos a ver qué es lo que pasa en la top lane, porque está sufriendo muchísimo. Vamos a ver qué pasa con Kasink. Mithi… El Monduisque Moral lo quiere que de la All-Star, pero le daba a Jinx. Y a ver qué ocurre, porque llega Isoath también con el U10. ¿Ves? Aparecía. Quiere hacer mucho daño sobre Soaz. Está muy tocado. Sale Haunzer también. Quieren coger a Mithi. El stun. Lo vapulean. El flash de Mithi con el escudo. Consigue saltar y salvarse. El Mega de Rocket empata sobre Soaz, pero no es suficiente el daño para matarlo. El Team Solomit, que gastan un montón de recursos. Y no son capaces de matar ni a Mithi ni a Soaz en esta jugada. Vamos a ver si consiguen tirar la torre de tier 2. Al menos están pingueando la rotación de Amazing para echar una mano. Saltan sobre esa torre. Empiezan a tocarla, pero no parece suficiente. No tienen minions. Cuidado con Esbeskeren, que está muy tocado. Soaz debería irse a casa. Tiene teleport para echar una mano si hace falta. Y mientras tanto, Power of Evil haciendo el horror en esa torre de tier 2 de la botlane. Qué bien ha hecho ahora mismo Origen con esas rotaciones. La verdad es que está volviendo loco al equipo de TSM. Que iré… Esto es una locura. El tema es que Origen está controlando el mapa. Está controlando el tempo de la partida, los combates. Prácticamente todo. Por lo menos Team Solomit lo que sí está haciendo es intentar ir a por la partida. No está haciendo la típica de la tortuga que podría haber hecho un Team Solomit hace unos meses. De nos quedamos atrás todos, farmeamos y luego ya cuando lleguemos a minuto… 4x o 50 incluso más, pues ya nos vemos las caras. Por lo menos Team Solomit está… Es que yo creo que también, teniendo a Svesquieren y teniendo ese tipo de campeones, pueden buscar esto. El problema es que no les está saliendo nada. Es que en esa top lane han gastado muchísimos recursos y no han sido capaces de matar a Mithi. Ni de tirar la torre de tier 2 tampoco. Es que es muy difícil ahora mismo para TSM encajar esta partida. Lo mejor que puedes hacer es intentar calmar la situación, calmar esa tormenta a través de farmeo y dejar de luchar. Porque ahora mismo TSM está en verdaderos problemas. Comentabas antes muy bien que Origen lo está haciendo perfecto. Y me interesa destacar el papel de Power of Evil porque la verdad es que me está gustando muchísimo la aportación al equipo de Origen. Está haciendo su papel, el papel que tenía en Unicorn Solove. De hecho parece que Origen haya adaptado un poco el estilo de juego de Power of Evil. Y vamos a ver cómo transiciona esto en la partida. De momento 22 minutos, Keireth. Cuidadito aquí porque tiene origen el control de este rojo. Pueden plantear perfectamente el varón TSM en serios problemas para volver a esta partida. ¿Recuerdas lo que te he dicho cuando empezamos al principio? El origen no del Mundial sino del Split. Al final es lo que estamos viendo, ¿eh? Efectivamente. Al final es lo que estamos viendo y me alegro porque es un origen que a mí siempre me ha gustado. Y la verdad es que Power of Evil está encajando muy bien siendo tan nuevo como es en esta combinación. Vamos a ver qué ocurre, pero ya te digo. En principio, este estilo de juego va bastante bien con el ex jugador de Unicorn Solove. Y no creo que el resto se sientan demasiado incómodos, la verdad. Vamos a ver qué pasa con este push a la calle central. No se ven con suficiente confianza para seguir puseando. Mithi sacando pecho ahí. Entonces Beskeren se morda. Podría intentar cogerlo. ¡Cuidado con el flash! ¡El kokun, el ulti! ¡Madre mía! La que le ha liado a Beskeren. Le da tiempo a tirar el ulti. Vamos a ver si sobrevive. Lo están zoneando muchísimo el ulti de Brown. Es Beskeren que termina muriendo. Viesen que también llega Nils y remata. Al final no. Era Soaz el que se llevaba la kill. En un momento Amazing flasheaba y la jugada estaba hecha. Y espérate porque esto puede seguir. Origen que puede plantear el varón. ¿Se puede equivocar aquí el equipo de TBSM? ¡Ojito! Vamos a ver. El Nashor le queda bastante poca vida. 20%. Hanzer quiere intentar robarlo. Vamos a ver si lo hace. No va a ser así. Nashor conseguido para el equipo de Origen. Minuto 24. Nashor relativamente rápido. Origen está pasando por encima de esta partida. Vamos a ver si consiguen acceder a esas torres de inhibidor gracias a este objetivo. Pero vamos. Tal y como la cosa va tiene toda la pinta. El equipo europeo está metiendo muchísima caña. Efectivamente, Keireth. Además, mira, aquí teníamos la repetición. Venía ahí muy bien Mithi con el mordisco invernal. Los dos flashes eran buenísimos. Eso sí, la onda de choque de Biersen también ha sido muy muy buena. Tiraba a Soaz el ulti para rematar ahí a Biersen. De hecho, el zoneo por parte del francés era buenísimo. Eso era la teamfight para Origen. Que se han hecho también con el Nashor. Y te digo una cosa, ahora mismo pueden pushear. No solo la torre de medio, sino que pueden ir a una de las dos líneas. Ya sea top o bot. Y empezar a terminar esta partida porque Origen la tiene muy bien planteada. Pues empiezan de momento con esa torre de Tier 2. Recordemos que la torre de Tier 2 de Botlane y la de Toplane ya no estaban. La de Botlane en esa jugada en la que cuatro jugadores de Team Solomir perseguían a dos de Origen. Y Power of Evil hacía un poco la del backdoor. De momento, toda esa línea de torres medias de Team Solomir ha desaparecido. Van a coger el azul. Posiblemente también el dragón dentro de unos cuarenta segundos. Aunque yo creo que deberían gestionar este Nashor de manera ofensiva. Haunzer se mantiene en esa toplane por lo menos para ejercer algo de presión sobre el mapa de Origen. Y aquí pues a Guerra de Visión. Como veis, Mithi quitando todos los guardianes que puede. Intentando controlar la jungla para encontrar el error. Se está haciendo el back Soaz. Creo que Transformas Origen se está tomando con mucha tranquilidad este Nashor. A mí me gustan los Nashor rápidos. Los Nashor que hay que empezar a gestionar de una forma ofensiva. Pero bueno, yo creo que lo van a hacer. Hay una oleada muy grande en Toplane y al fin y al cabo hay que controlarlo. En fin, antes de ver qué pasa con Origen, yo os quiero recordar que como ya sabéis, este martes estaremos con ese programa especial de Destiny. Y que a partir de ahí veremos lo que ocurre. Sabéis que vamos a estar haciendo unos cuantos programas dedicados a ello. Estaremos tanto Quentin como yo. Así que espero veros por allí. Yo la verdad es que no tengo ni idea de Soba, de intentar aprender algo. Intentar aprender a jugar un shooter, ¿quieres? Pero los que no van a aprender a hacerse el dragón es Origen porque lo van a hacer con relativa facilidad. Esto va a ser el tercero. Velocidad de movimiento. Y les va a permitir en esas escaramuzas, en esas teamfights, moverse a la perfección. Sobre todo a Power of E-ball y a Nils con esos dos carries de reseteos. Vamos a ver qué es lo que pasa porque de momento Origen muy por delante en esta partida. TSM tiene una tarea muy, muy complicada para volver. Y como no se equivoque Origen, esto va a ser partida. Es muy, muy complicado que lo pierdan. A ver qué es lo que pasa porque de momento Nils está bastante fedeado. 3-0-4, 293 súbditos. Y cuidadito. Y empieza la pelea. Soaz con el ultimici también. Quieren coger. Ya estaba el Showway. Salía bien con el flash. Esbesqueren algo tocado de la estrenación. Tiene que usar su ulti para sobrevivir. Pero la que le está cayendo. Madre mía, Hanser zoneado. Esbesqueren que muere. Kasim se queda solo. También va a caer. Biersen ya lo hacía. Los tres terminan muriendo. Hanser escapaba. Soaz es legendario. 8-0-6 para el top laner francés. Jugador de Origen. Esto debería ser el primer enidor de la partida. Veremos si no más. 20 segundos aproximadamente para que aparezcan los jugadores que morían. Y este inhibidor está listo para sentencia. La torre que termina cayendo. Inhibidor también lo va a hacer. Yo imagino que Origen ahora se dará la vuelta. Objetivo completado. Y estaba justo antes de que tirara ese ulti Soaz. Y de que entrara perfectamente también Mithi con su ulti. Iba a comentarte que estaba dejando pasar el tiempo Origen. Que no estaban gestionando bien el Nashor. Y que Team Solo Mithi se encontraban cómodos en una posición defensiva. Pero claro, eso lo iba a decir antes de lo que acaban de hacer en esa calle central. Ha sido maravilloso. Efectivamente. A ver si nos ponen la repetición. Porque la verdad es que ha sido una teamfight bastante interesante. Y de nuevo, Soaz un ulti bastante bueno para zonear y para obligar a la gente a moverse a través de la línea central. Y desplazas a los objetivos, que es realmente lo que estás buscando ahí. Más que el daño, Soaz lo que busca es que se tengan que mover. Que no puedan retroceder a esa torreta de Tier 3, a esa torreta de Inhibidor. Y vamos a ver si Origen puede transformar esto en la victoria. Porque de momento está pusheando Power of Evil aquí muy bien esa línea central. Van a rotar al top perfectamente. TSM que hace lo propio y rota al bot. A ver si pueden coger a Soaz y empezar a volver a la partida. Cuidadito. Pues mira, se va a ir el francés a casa. Ahí parece que no van a rascar demasiado. Es que es muy difícil ahora mismo. O sea, Soaz no se va a precipitar. Además tiene el teleport por si tiene que ayudar a sus compañeros. Aquí, limpiando el ward a la perfección. Van a presionar el medio también Power of Evil. Se la van a jugar al todo o nada. Nils, presionando también el top. Esto es una carrera contra el tiempo. Porque como se alargue Keireth, el equipo de TSM va a poder volver. Doublelift que tiene 289 súbditos. Pero es muy difícil ahora mismo para el carrera americano. Yo lo veo muy complicado. Básicamente no porque no haga daño, porque Doublelift ahora mismo con esas últimas palabras terminadas… Yo creo que daño tiene. Lo que no tiene es tiempo. Si tuviera tiempo para pegar, podría hacerlo. Pero es que tú solo echas un vistazo a esa build que tiene Soaz. Es que… Como se te acerque, vas a terminar explotando. Y al final lo que necesitan es proponer el combate, tirar un buen showway, coger a dos a tres, meter CC por parte de Kassin y dejar que la amenaza no sea Doublelift. Pero cuando es origen, el que te tira un ulti encima, el que Mithi salta, te pega un ulti perfecto. Después te viene todo el DPS de Power of Evil y su ulti. Nils, que hace lo que le da la gana pegando desde lejos. El problema llega ahí. Espérate, porque TSM quiere luchar esta partida todavía. Llegaba el teleport. Vamos a saltar sobre Poe. Sale con el flash. Perfecto. No si el stun llega. El showway doble. Cuidado ahí. Power of Evil… ¡Oh! ¡No me lo creo! Lo que acaba de ocurrir. Lo salvaban. Se iba a escapar Power of Evil. Y… De momento Hanzer que era cazado. Amazing que sigue… Es que aquí… Se la han jugado. Se la han jugado. Y no han sido capaces mientras Nils destroza el inhibidor de arriba. Ese es el verdadero problema. Ahí llega el ulti de Soaz. Amazing por la zona. Tiene que escapar. Lo que está haciendo Soaz es ganar tiempo. Es lo que está haciendo. Ganar tiempo. Al final igual muere, pero el inhibidor se lo van a llevar. Termina muriendo Soaz. Amazing que se escapaba con el salto. Ahí está. Pogero Fibble que se acercaba para llevarse el combo por parte de Kassin. Esto no era necesario. Doble kill para Jinx. Amazing y Mithi que siguen corriendo. Nils que está ganando la partida. Señores, los minutos que se acercan. El back de Biersen que es el primero y el más listo. Y sabe que tiene que echar a Nils como sea. Siguen persiguiendo a los chicos de Team Solo Mid. Mithi en problemas. Kassin que va a aplicar TC. Nils que sigue. Se acerca y se pone a pegar. Cuidado aquí. No lo tengan tan claro. El kokum por parte de Amazing. Esbesquieren también. Persiguen a la araña. Están a punto de matarlo. Ahí llega Nils. Se pone a pegar a Hounzer. No se atreven a perseguir a Nils. Que sigue recuperando vida. Biersen por la zona también. Dobley. Se pone a perseguir el slot. No impacta. Buen movimiento de Mithi. Aparece Hounzer. Vamos a ver el stun. Ahora saltan. ¡Madre mía! Lo que pega Nils. A punto de matar a Esbesquieren. El burst es bueno. Consiguen matar al carry Amazing. Que también va a morir. Mueren cuatro de origen. Mithi parece que se va a escapar. En Team Solo Mid deberían hacerse ya ese Nashor como sea. Porque les han tirado dos inhibidores y la torre de Nexo. Uf, esto es un golpe durísimo ahora mismo para TSM. Que por lo menos ha podido volver con ese intercambio de muertes encima de Nils y Amazing. Vamos a ver qué es lo que hace origen. Porque ahora mismo TSM puede plantear este varón. Pues no. Muy lento, muy lento. Demasiado lento. Exacto, exacto. Si lo haces, lo tienes que hacer del tirón. Ahora mismo está Soaz aquí. Puede estar en peligro. Soaz las sabe todas. Me quedo aquí. Si aparece en el Nashor, les tiro un ulti. Y si no, pues no entro. Y sale el cuarto dragón dentro de 40 segundos. Así que probablemente eso sea la siguiente teamfight. Y como TSM no lo defienda. Puede estar en serios problemas. Pagorofibol que decide limpiar esta oleada del bot. Y es la última torre de inhibidor que les queda libres a los chicos de TSM. Tienen que defenderla bajo cualquier circunstancia. Queires. Esto pinta muy mal para TSM. Porque como Nozorway Origen lo veo muy complicado. Aunque te digo una cosa. Origen no está sabiendo cerrar esta partida. Han tirado esos dos inhibidores. Pero no están sabiendo ir todos juntos. Aprovechar la ventaja de niveles que ahora mismo tiene el equipo europeo encima de TSM. Y acabar la partida de una vez. Lo están haciendo con calma. De momento manteniendo ese push en la top lane. Ahora en la calle central donde ese inhibidor ya vuelve a aparecer. Y bueno, si ese inhibidor hubiera tenido un poco más de tiempo. Podrían haberse ido a la bot lane. Haberlo puseado y haberlo jugado con esos super minions. Pero de momento van a tener que ganar otro combate al fin y al cabo. Espérate porque SWAT lo propone con el ulti. Esbeskiren que lo ignora. Salta hacia adelante. Quiere buscar el daño. Y ahí estaba la sorpresa señores. El Nashor que cae en sus manos. Esbeskiren que tiene que escapar. Y Origen que tiene que irse. Y de momento lo están haciendo bien. Hay que aprovechar ese Nashor. Y muriendo no lo aprovechas. Hanzer que se acercaba al stun. Es bueno, ahora Mazing. Vamos a ver si lo cazan de momento. El slow no impacta por parte de Doublelift. Sigue corriendo a Mazing. No lo van a coger al final. En Team Solo Maze que decían. Se han hecho el Nashor. Tenemos que matarles. Origen ha dicho. Nos hemos hecho el Nashor. Hay que aprovecharlo. Así que para casa. Y mientras tanto Nils que está un poco a su rollo en esta partida. Van a presionar el medio. Cuidadito que le están intentando interrumpir los backs al equipo de TSM. SWAT va a por Doublelift. Van a intentar presionar estas dos torretas de Nexo. Que por cierto solo les queda una. SWAT que buscaba aquí a Doublelift. Vamos a ver qué es lo que hace Origen. Pues pausa. Mazing. Tiene pinta de que es un problema que o que tiene a Mazing o que alguien del equipo tiene. Y a Mazing lo ha comunicado. Vamos a ver si nos pueden dar algún dato. De momento la partida a punto de terminar. Y Origen con todo en sus manos para ganar. Una torre de Nexo que ya está destruida. Acababan con dos inhibidores. Aunque uno de ellos volvía. Pero con este Nashor no deberían tener ningún problema para buscar algún inhibidor más. Incluso el combate. Kasim que se ríe. Algo ha pasado. Yo creo que ha sido en Origen. Vamos a ver. Tienen que cerrar ya la partida los chicos de Origen. Porque si se alarga esto pueden estar en verdaderos problemas. Veíamos como TSM ayer alargaba la partida casi a 50 minutos. 50 minutos casi de partida. Que casteamos ayer con Quentin. Ese TSM contra LGD. Y veíamos como LGD tenía oportunidades de volver. Y eso es lo que probablemente pase si Origen no cierra ya. Que realmente ahora mismo tienen la oportunidad del balón. Lo único que tienen que hacer es presionar esa línea del bot. Tirar ese inhibidor. Y a partir de ahí ganar presionando. Como han estado haciendo hasta ahora. Bueno pues aprovechan para enseñarnos el estadio. Esas pantallas. El público. Esperemos que no sea demasiado grave lo que haya ocurrido. Aunque bueno. Estas pausas ya sabéis que a veces terminan ocurriendo. Recordamos que estamos en esta Intel Street Masters de San José. Y que lo que tenemos es este mejor de tres. Esta es la primera partida entre el equipo de Origen y Team Solomid. Después para los que no estéis muy ubicados. Por si queréis quedaros a verlo. Tendremos Genair Green Wings. Contra Counterlogic Gaming. Muchos cambios también. A ver qué ocurre. En Genair no tantos. El midlaner GBM que sí que se iba. Pero bueno. De eso hablaremos luego. Y en Counterlogic Gaming alguno más. En cualquier caso. La misma final es hoy. Así que. Hay que decir también Lucas. Una cosa que no hemos comentado. Y es que bueno. En este caso. Cualquiera de los dos que gane aquí. Va a tener bastante más tiempo para descansar que. El que gane es LG Genair. Efectivamente. Efectivamente. Y además ver la partida. Que es bastante importante. ¿No? Sales descansado. Mientras te estás viendo la partida en el backstage. Aprovechas para beber lo que sea. Comer lo que sea. Y a partir de ahí. Pues. Plantear el siguiente partido. ¿No? Obviamente. Didi, perdón. No. Que básicamente. TSM. Y Origen que no han visto jugar a Genair. Por lo tanto. Si Genair gana. Ese enfrentamiento contra CLG. Van a tener muy pocos datos. Si les ganan 2-0. Van a tener dos partidas. Y dos partidas. Creo que no es suficiente. Para valorar. Si realmente están fuertes o no. Vamos a ver que ocurre. Porque los estilos de. De CLG y de Genair. Son estilos bastante distintos. De juego. Hay que ver también. Lo que ha planteado Genair. Los últimos partidos que. Que jugaban. Eran esa. Que es para acá. Lógicamente. Los que hemos castellado nosotros en el ECK. Hace ya bastante. Hace unos meses. Genair. Para poneros un poco en contexto. Un equipo que ha estado en esa liga coreana. Durante el split de verano. En segunda posición. Durante bastante tiempo. Para terminar haciendo una mitad. Una segunda mitad de temporada. Muy floja. Cayendo a una posición. No recuerdo ahora. Pero no sé si séptimos. O sextos. Séptimos. Octavos. O por ahí. Y al final. Bueno. Pues dejando la imagen. De ser un equipo. Coreano. Atípico. Desde el punto de vista. Que buscan partidas. Muy largas. Orientadas al late game. No buscan rotaciones rápidas. Como si puedan hacer equipos. Como Katie Roster. Como. El mismo SKT. Probablemente lo conozcáis un poquito más. Y al final. Un equipo. Que es mucho más desconocido. Que. Hombre. Yo pienso. Que tanto. Origen. Como CLG. Deberían conocerse al dedillo. La forma de jugar. Del equipo de Genair. Pero está claro. Creo que es mucho más desconocido. Que los otros tres. Dentro de este. De este panorama. Y que pueden buscar sorpresas. También. Efectivamente. Y me llegan comentarios de Twitter. Me dice. D'Aloe. Que. Él piensa. Que no se quieren agrupar. Por si salta Alistar. Con Flash. Y Ulti. De Orianna. Y luego los críticos de Jinx. Me parece un comentario. Bastante interesante. Porque hay que resaltar. Que. Realmente. Origen. Tiene la posibilidad. De juntarse muy bien. Con Cassiopeia. Y con Tristana. Decíamos que en las. Teamfight. Y en las escaramuzas. Iban a ser bastante buenos. Pero. También es cierto. Que si te coge una Alistar. Con el Flash. Y el Ulti. De Orianna. Te vas al pozo. Que al fin y al cabo. Es lo que comentábamos. Al principio. Que. Lo que es. Lo que es. La composición de combate. El. El poder de combate. Lo tienen en late. Y. Comentábamos. Más vale. Que termine la partida. Lo antes posible. Yo sigo pensando. Que Origen. Están tremendamente por delante. Y que esta partida. Lo más probable es que la ganen. Pero hay que tener cuidado con esas cosas. Igual de cuidado. Que tienen que tener. Los chicos de Team Solomide. De juntarse. Porque tampoco hace mucha gracia. Que te caiga. Un Ulti de Rumble del cielo. Y te pilla cuatro. Y el Ulti de Casio. Pilla por detrás. Por eso. O sea que. Realmente estamos un poco. En las mismas. Y Biersen. Tampoco es que haya tenido oportunidad. De tener grandes showways. En lo que va de partida. No. Ha tirado una. En esa escaramuza. Que había en la jungla. Eh. Acuérdate. Que tiraba el Ulti. Esbenzqueren. Los desplazaba. Les gastaba tiempo. Pero vamos. Eso es el. El Ultimate más destacado. Que hemos visto en esta partida. Obviamente. Era una composición. Para proteger a Doblelift. Que entraba. En que Doblelift. Carrileara. Y de momento. El shutdown. Que le han hecho al. ADC. Norteamericano. Ha sido. Bastante importante. Veíamos. Como Soaz. Con Rumble. Le hacía. Constantemente. El uno contra uno. Le pillaban. Fuera de posición. Y eso. Probablemente. Que. Que. Si esta partida. Si este torneo. Pero bueno. Esta partida. En concreto. Fueran 5.22. Cambiaría mucho el panorama. Entre estos dos equipos. Si. Si si si. Completamente. Completamente. Ahora mismo. Con los junglas. En el 5.22. Por ejemplo. Hemos visto mucho. En solo queue. Rengar. Hemos visto también. Nocturne. Son junglas. Incluso. Podría sacar a Nidalee. Por qué no. Leasing. Exacto. Eso es lo que iba a comentar. Leasing. Vimos. A Carbono. El otro día. Carrilear. Una partida. De locura. En ese clasificatorio. Para la SL Arena. Queireth. Y. Comentar también. Que es eso. Que los personajes que hay ahora mismo. Son bastante buenos. Para Svenskeren. Y sobre todo agresivos. Así que. Bajo mi punto de vista. Cambiarían muchísimo las cosas. Y TSM. Sería el claro beneficiado de esto. Bueno. Pues parece que volvemos a la partida. Con eso. Con esa hipotética. Eh. Reflexión. Lo cual sería interesante. Volvemos a la partida. Para ver como. La base de Team Solomí. Se mantiene como estaba. Con ese inhibidor. Que recuperaban de la calle central. Lógicamente. Los Minos. Llegando por esa top lane. En la que. Hace unos minutos. Sin contar la pausa. El amigo Nils. Eh. Acababa con ese inhibidor. Y tiraba una de las torres de Nexo. Así que. Bueno. Aquí lo que queda es juntarse a la calle central. Recordemos que. Tienen el Nashor. Lo conseguían hace muy poquito. Debería quedarles bastante. Bueno. Por lo menos la mitad del buffo. De hecho lo estamos viendo abajo a la izquierda. Si os fijáis. En el buffo que tiene Power of Evil. También ahora. Soaz. Y no han terminado de aprovecharlo del todo. Como se les vaya. Y no acaban con ningún inhibidor. Tienen que ir abajo. Está claro que la gestión no es suficientemente buena. Sería interesante que tiraran esa torre. Para dejar todos los inhibidores limpios. Y ya no depender tanto del Nashor de aquí a un futuro. En el caso de que no consigan ni quitar la partida ahora. Lo que tienen que hacer ahora Keyrez es ir al medio. Intentar buscar ese inhibidor. Y mira. Muy bien la transición ahora mismo de origen. Está ejecutado. Tiene que pegar el Nashor. Mira esa torre. Ahí está. Con el bombazo y los minos se lo van a llevar de sobra. En Team Solo Mid. Que no han podido hacer demasiado. Cuidado con la caza. Deja un cero en problemas. Borran al instante. Kill para Nils. El inhibidor que va a caer muy rápido ahora. En Team Solo Mid. Que luchan ahora. O mueren bajo el nexo. El inhibidor de arriba. Que justo vuelve a aparecer. Pero claro. La rotación está clara. Quieren buscar al inhibidor de la calle central. Lo van a hacer sin problemas. El Kukuni pataba. El flash de Power of Feeble. El Sogway no es bueno. Doublelift que terminaba cazado. Y va a terminar muriendo el ulti por parte de Svesqueira en la instalación. Vamos a ver qué hace Svesqueira. Termina muriendo. Madre mía. El daño de Soad. Me gustaría ver la gráfica. Doble kill para el top laner. Biersen una vez más. Que es el único que sobrevive. Revientan esa torre de Nexo. Y la primera partida de este mejor de tres. Que va a ser para el equipo europeo. Origen 1-0. Perfecta partida ahora mismo de origen. Que se van a llevar esta primera partida ante TSM. Van a jugar la siguiente en el lado rojo. Vamos a ver cómo plantean esa fase de peace. Fíjate, Keireth. Tampoco están demasiado animados. Yo creo que se alegran con la partida y nada más. De hecho, digo una cosa. Les veo bastante decepcionados. Más que decepcionados, yo creo que están manteniendo un poco la calma. Esto es un mejor de tres y al final por conseguir una victoria. Pero sí que es verdad que se han notado excesivamente serios. No hay media sonrisita ni nada, eh. Hombre, yo me alegraría de ganar a TSM. Tampoco es que lo hayan hecho mal, sinceramente. Y te digo una cosa. Sobre todo a Power of Football. Qué primer partido. Sí, sí, sí. Precisamente a él. Yo creo que debería, por lo menos, sonreír un poco. Tomárselo un poco mejor. Pero bueno, eso me gusta, Keireth. Obviamente no las caras de consternación, pero sí que se lo tomen realmente en serio. Porque esto es la IEM y te estás jugando muchísimo. Te estás jugando el pase a la final. ¿Y con qué crees que nos puede sorprender TSM en la siguiente partida? Eh… A mí, yo te digo una cosa. En esta partida no me ha gustado Arnecton. No me ha gustado el pick desde la fase de Pixivans. No porque Haunzer sea malo, sino porque creo que tiene otros personajes más de confort y que podrían haber entrado un poquito más en la composición. Sinceramente, NAR me habría parecido un pick muy bueno. Eh… Yo creo que Haunzer no nos va a sorprender desde el punto de vista de carry. No va a ser el típico que se coja una Fiora y te haga el split push. Así que la sorpresa puede venir por otra parte. Lo primero que Biersen cambie el tipo de campeón y decida que no tiene que ser él el que hace un poco de support del resto, sino tratar de tirar del carro y coja otro tipo de mago un poco más agresivo. O que es Berskeren, porque no me ha gustado Kindred. No creo que lo haya hecho mal, pero no… No es… A ver… No es el típico ganker que pueda coger Svenskeren. No es el típico campeón que puede hacer ganks. Le pueden salir bien. Pero es que más allá de esa invasión que ha hecho Amazing en los primeros momentos de la partida y ha conseguido la kill, Svenskeren tampoco ha hecho tanto. Ha tirado un par de ultis para intentar sacar un poco de rentabilidad. Yo creo que el cambio puede venir por ahí, por Svenskeren o por Biersen. Señores, pausita corta y estamos aquí en un minutito.